Más información www.mesmerism.info 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 ¡Gracias! A su viejita la quiera con amor Porque yo sé lo que cuesta una madre Y es que la pierde si es que sufre un gran dolor Porque yo sé lo que cuesta una madre Y es que la pierde si es que sufre un gran dolor Dice, madre, ahí le pido a Dios Ruega volverte a ver Madre, le pido a Dios